Un tip para aprender a contar. Si todo el tiempo te equivocas, ay, ¿cómo era 60? ¿Cómo era 60? Te explico algo. Tienes que ordenar eso en la cabeza de la misma manera que ves ahora en la pizarra. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tienes número 4. 14, 40, 400. Mira que el principio es siempre igual, ¿no es cierto? 4, 14, 40, 400. Entonces, a veces, si quieres decir cualquier cosa, piensa al menos al número, podemos decir, de la misma familia del número. Vamos a hacer, por ejemplo, šedem, šedemnashte, šedemdzishont, šedemset. Fácil. Ordenalo de esta manera y vas a ver que va a ser mucho más fácil al momento cuando vas a hablar.